Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tus clases de guitarra de la Municipalidad de Magdalena del Mar. El día de hoy les voy a enseñar a tocar tu primera balada. Bueno, esta canción es de una banda peruana llamada Anada, sí, tal como la escuchas, A, H, espacio, nada. Ellos sacaron su nuevo videoclip el año pasado y justamente esta canción es la que les voy a enseñar. Solamente vamos a utilizar cinco acordes, de los cuales va a ser Do, Mi, La, Fa y Fa menor. Entonces primero vamos a empezar con el intro, que primero tocaríamos Do mayor, de esta manera. Sí, como ven, tocamos desde la quinta cuerda. Cuando lleguemos a la tercera cuerda, tocamos todo el acorde. De nuevo. Sí, luego pasaríamos a Mi menor, igualito. Empezamos desde la quinta cuerda. Pasaríamos a La menor. Y llegando a Fa mayor, vamos a tocar simplemente todo el acorde. Y luego pasamos a Fa menor. Solamente tenemos que sacar este dedo. Sí, esto es todo el verso. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. Para el coro, simplemente vamos a tocar los acordes de la siguiente manera. Empezando también igual con Do mayor. Luego pasaríamos a Mi menor. La menor. Y acá, igual que en el verso, vamos a tocar el Fa mayor, así. Sí, o sea, tendríamos esto. Así como ven, el rasgueo es muy simple. Y bolito, acá en Mi menor. Perdón. Y bueno, en esta última parte vamos a tocar solamente dos acordes. Mi menor y La menor. Sería... Y acabaríamos igual que en el verso y el coro. Y finalmente, el Do mayor. Y finalmente, el Do mayor. Y finalmente, agregando el último verso de la canción y el coro con la parte final, para no hacerla tan larga, tendríamos todo esto. Y aproximadamente el do mayor. Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado La canción Ya saben Hay que apoyar El talento peruano También pueden seguir En sus redes A la banda Como Anaga En Facebook O en Instagram Y también a mi En mi Instagram Juan Pereira O Z Así que hasta la próxima